¡Muy bien! Bienvenidos una vez más a este secreto de colección. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos todos los mediodías. Aquí estamos en vivo y hoy con un programa muy especial. Se están cumpliendo 20 años de la muerte del Negro Olmedo. Y hoy vamos a conocer toda su historia. Y además vamos a permitirnos el espacio para divertirnos y conocer mucho más de su humor. Precisamente fue a las 8 de la mañana del 5 de marzo de 1988. Junto a sus amigos, a su mujer Nancy que estaba en ese momento, a su hijo Alberto. Vamos a recordar entonces este grande del humor que hablan también. Que fue tan compañero de trabajo en cada ocasión. Que fue tan familiero, que estuvo junto a su familia. Y hay mucho para recordar al Negro que hoy hace falta en la televisión y en el cine. Pero además, un condimento especial de este programa. Aquí van a estar los protagonistas. Hablando con nosotros y recordando toda su historia. 20 años sin humor. Este es Alberto Olmedo. Un chaparrito. ¿Estás muy cargada? Primero te voy a descargar un poquito. ¿Estás muy cargada? Ya ven, ya estás más descargadita. Ahí se bien se siente uno, maestro. ¿Quieres descargar una vez? ¿Lo puedo descargar? ¿Deja eso ahí? Sí, pero me saldrá igual. Pero es muy sencillo. Nada fue igual desde aquel entonces. Pasó la década menemista, el helicóptero de Don Antonio, los siete presidentes en la semana ardiente de un país en llamas. Se fueron muchos de sus pares. Se murió uno de sus hijos. Desaparecieron las Torres Gemelas. Cambió la escenografía del País del Norte. Sus chicas desaparecieron del circuito mediático. Llegó Kirchner al gobierno. Asumió Cristina. Y renunció Fidel. Pero el humor. Esa mágica gimnasia de hacer feliz a los otros. Con la impronta del que nace con una estrella en la frente. Ese no volvió. No dejó herederos. Ni encontró sustituto. ¿Está listo? Grotovsky. ¿Grotovsky? No, está listo. Yo siempre tan encimado en la lectura... Que me... Atrevería a hacerle una pregunta. Una pregunta que... Fíjense, la tengo anotada acá para hacerla porque... ¿En qué momento de su vida descubrió usted su vocación? Nací actor. Al nacer me aplaudieron. Lo aplaudieron por nacer. Efectivamente, el médico que me trajo al mundo me dio unas palmadas en la espalda. Fueron los primeros aplausos. Pasaron 20 años desde que el negro dejó inesperadamente el mundo y las pantallas. Como contrapartida, su recuerdo se fue agigantando como la nostalgia de quienes comprenden que vivir es un arte. Vegetar un sacrilegio y honrar la vida, un privilegio destinado para pocos. Parkinson, señor Conde. Transmétele a la Condesa que, luego de la visita que le hice anoche... ...hoy debo descansar naturalmente. Señora Condesa, dice el señor Conde que esta noche a las 10, como siempre, lo espere con la luz apagada y sin hablar. Alberto honró la vida. La honró en la lucha por la supervivencia, en el denodado esfuerzo que hizo para no morirse... ...y en el acto irracional del artista que jamás pudo ser reemplazado. Que dejó un espacio vacío y que nadie pudo ni supo cómo llenarlo. No te saqué ni los zapatos porque de dos horas pasan volando. ¿Qué? ¿Qué haces, doctor? Y yo no me pienso bañar porque después el pelo mojado me dan la cara enseguida. Pero, doctor, no es un hotel, es un consultorio esto. Te agarré. Por ahí te lo dices. ¿Por qué? ¿Cómo sabés que es un hotel? ¿Qué dos horas? Uy, que todos los hoteles tienen turno de esas cosas. ¿El turno? ¿Pero el turno? Los hoteles normales no tienen. Ah, no. Yo iba con mi mamá y mi papá este verano en Mar del Plata, esos de la Mutual. Y tienen turno de quince días, de diez días. Y mi papá me decía, nena, no te pases un día más porque nos cobras. Qué bien que tapaste, ¿eh? Vamos, saliste del paso siempre. Así que con estas filtras vas a la Mutual, vos. Con estos tapados. Ay, bueno, esos son del geriátrico. Qué hermosas medias, no las había visto. Ay, ¿le gustan? ¿Pero qué son? Hubitas. Hubitas. Mirá, las milletas de hubitas. Sí. Hubitas, hubitas. Oíme. Sí. A ver si veo la parra. No, ¿cómo va a ver la parra? ¿Cómo va a ver la parra? Si tuviera, si tuviera un ojito, a ver, déjame con la... Ay, la vi, la vi. Ah, la vi, la uva. No, la vi, la vi. ¿Qué va a ver? Si no es la parra, la entraba a Mendoza. Ay, no, no, no. Yo he parado con Gavino. Siempre le cuento. No, no, no. No, no, no. El primero, no, no. No, no, no. Pará, no pones nervioso. Empecé otra vez, empezó otra vez. No, 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 no. No pones nervioso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Soy capaz de pagarle al mismo diablo. Increíble. Está bien, está bien. Me gustó. Veinte años sin Olmedo en un país al que las alegrías no le sobran es una eternidad. Alberto no se quería morir, ni pensaba en suicidarse. Las especulaciones fueron exageradas y los análisis en torno a la caída interminables. ¿Por qué se subió a la baranda? No lo sabemos. Cayó desde una altura de treinta metros, golpeando primero sobre una plazoleta del boulevard para luego rebotar y quedar boca arriba con los ojos abiertos. Estaba vestido con un jean gastado y tenía el torso desnudo. ¿Cómo se iba a querer suicidar un hombre como Olmedo? ¿Y por qué? El negro no le daba descanso a su cabeza. Ya tenía pensados tres nuevos personajes. El HP, léase, el hincha pelotas y no otra cosa. El Junco Rosarino, un gay de esos amanerados que ya en otras oportunidades había hecho copar la parada y Carlitos el Duro. Un tanguero prepotente y recio que a él lo hacía rey. Cuando se prende la luz roja de la cámara, ahí viene el misterio. Es como que el duende pasa un duende o pasa el señor, ¿no? Hablo de Dios que me pasa por otra y me convierte en otra persona. No el tan conocido por la calle. ¡Aviante! 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 ¿Por qué? Yo, yo soy un garoto de Santiago de Compostela. ¿Por qué, compañero? Sí, te fuiste a España, Compostela. Claro, yo soy un portugués. No. A veces. No, bueno, vos sos, portugués, vos sos santafetino. Y para más datos, rosarino. ¿Eh? ¿No te suena? Rosarín, calcín. ¿Eh? Que vivías en el vagasarrio de Pichigacincha. Acordá, en los bolocas son... ¡Qué clase! Sí. Son de cultura. Claro. Yo no comprendo. He oído nombrar. Alberto no quería morirse. Tenía planes. Sabía que llegaba otro hijo, que se había reencontrado, dentro de la inexplicable locura que el amor era para él, con esa mujer, mucho más joven, que le erizaba la piel y lo enojaba al mismo tiempo. Siempre la dualidad. Siempre el llanto y la risa. Siempre la vida como un corzo a contramano que le arrebataba la tranquilidad. Contame qué hiciste hoy, a ver. Desde que entraste al colegio hasta ahora que saliste. Hicimos de mi chico. ¿Lo hicieron? De mi chico. ¿Y qué más? Dame a Fer. ¿Estás ataconal? Bueno, contame de los compañeritos nuevos que tenés. Bien. ¿Eh? Bien. Yo ya logré lo que quería para mi hijo. Que es tan chiquito que él no podía luchar por el apecito. Entonces, bueno, por lo que yo luché, lo tengo. Corría el año 1988. El negro planeaba viajar a París. Había firmado contrato para que después de terminada la temporada de verano en Mar del Plata, la obra siguiera durante el año en el Teatro Alfil. Compró muebles nuevos para la casa y se dio permiso para apostarle nuevamente al amor. Entonces, ¿por qué la muerte? Desde aquel chico que consiguió su primer trabajo en una verdulería, hasta el hombre de la fama inimaginable, había pasado mucho tiempo material. Pero las soledades y las ausencias seguían siendo las mismas. Bueno, suelo dormir con mucha facilidad. Yo no sé si era un acto de defensa, pero a veces, estando grabando, antes de grabar, el director está explicando la situación, y yo muchas veces digo, no puedo más, déjame cinco minutos, déjame cinco minutos, y estamos con las luces prendidas, los actores reunidos, está explicando las gracias que tenemos que hacer, explicando el libro, porque nosotros, nuestro autor la explica más que la leemos. Él viene con todo escrito y nos explica. Me entra mucho más fácil, me resulta más cómodo. Y a veces no aguanto y me duermo. Cinco minutos, y me deja dormir cinco minutos, diez minutos, y duermo. Y cuando me toca, si no, es listo. Enseguida me despabilo, en tres segundos. Me siento como una sensación de vacío. Me siento vacío. Realmente lo que ahora estoy poniendo en práctica es tratar de no estar con nadie durante media hora, hasta que me vuelvo a cargar las pilas. Nadie supo bien por qué, pero el negro Olmedo conservó a lo largo de toda su vida una mueca de tristeza que le atravesaba el corazón. Una tristeza que le dejó heridas profundas y que lo llevó a caminar por la vida con una nostalgia que se le hizo carne. Así era el querido negro. El trabajo de papá, para mí, lo vivía como algo normal, porque yo no conocía otra cosa. No sabía lo que iba a tener un padre que no era famoso. Por momentos me incomodaba la situación de que salíamos a almorzar o a cenar por ahí solos, y entrábamos al restaurante y era todo el mundo mirándolo a él como si estuéramos en el teatro y empezaban a aplaudirlo. Entonces ya comer en ese ambiente no era nada relajado, porque encima él no podía comer porque todo el mundo venía a pedir autógrafos constantemente. Tal vez su tristeza estaba relacionada con sus hijos, con la necesidad que siempre tuvo de darles todo y que nada les faltara para vivir bien y ser felices. ¿Qué es lo que va a poder temer un ser humano teniendo hijos? Que se te enferme un hijo, que se te muera un hijo. A eso sí le temo. Eso es para temer. Lo demás, si podrías o querés referirte, aunque no lo creo, a si le temo a la vejez, no. Si le temo al fracaso, no, porque lo he tenido. A mí siempre me decía, estábamos cenando y me decía, ¿ves cómo cruza a la chica a la calle? No la tenés que cruzar así. Esto no lo tenés que hacer. ¿Por qué tenés un moretón ahí? Tenés que cuidarte, lo vivo diciendo. Era muy cuidadoso de la cuestión física y de lo que nos tenemos que cuidar al estar solos. Solo una cosa no les dio. El gusto de abandonar a la mujer que ellos no querían. Una noche de 1980 empezó una historia de amor con una muchacha que los hijos del cómico no aceptaron jamás. Pero Alberto los educó tan bien y les dio tanto amor que la relación de los chicos con el padre no se alteró jamás. ¿Cuánto, no, Luis? ¿Cuánto? Realmente uno no puede dejar de ver estos tapes. Digo, una historia muy rica desde su vida. Esta relación con los compañeros, con las mujeres, con la gente con la que trabajaba. También el desenlace que fue tremendo. Y esta historia del humor. Digo, con muy poca gente puede llegar a pasar lo que pasaba recién acá. Mientras nosotros estábamos haciendo el programa viendo el tape. La gente sonríe, se divierte, la pasa bien. Y tiene que ver justamente con estos sketches que realizaba el negro almero. Ahí está. Presente acá con nosotros. La pasa acá en el estudio. No estamos solos. Gracias, Etel, por estar acá y recordar. Un poco al negro. Luisa, gracias. Nancy, esa mujer que prestaba atención y escuchaba cada una de las frases que recién se hablaba de vos. Y del negro y Albertito. Igual al negro almero para recordarlo. Igual, ¿eh? Igual al padre. Nancy, ¿vos querías decir algo? Sí, algo porque si no, no voy a poder hacer la nota tranquila. Ahora, le quiero decir a Guillermo José Alberti que me entregue la documentación de Lucas, los mil dólares que me debe, que le presté, y las llaves del departamento de mis hijos. Nada más que eso. Bueno, eso es otra historia. Otra historia. Que nada tiene que ver con esto. Claro, pero lo quería decir porque... Lo quería decir antes de comenzar. Bueno, estábamos viendo recién cada una de las etapas, ¿no? del negro. Es verdad. ¿Por qué no se encuentra un tipo que pueda reemplazar al negro? Ocupar ese espacio que quedó libre. Ya pasaron 20 años. ¿Sabes lo que sucede? Que cuando no surgen figuras, o sea, no surgen figuras de la profundidad y de las características de Alberto, seguido, en el mundo, ¿no? No en la Argentina. Entonces surge así como una flor silvestre en la punta de una montaña, nació una flor y que no se volvió a dar en otro lado. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que creo que pasó con Olmedo. Era un ser diferente, era un tocado de Dios, tenía una cosa especial que lo hizo especial. Después de 20 años que han pasado, estamos viendo los tapes y es absolutamente actual. Pero también pasa lo siguiente, que convengamos que de todo lo que dijo Etel, también los dos últimos años de vida del negro hizo un desastre de espectáculo y de gente que iba a verlo y de la manera en que muere Alberto. Eso lo convierte en mito, convengamos también eso, no nos engañemos. Si bien, respeto lo que dice este Etel, que había pocos, yo creo que mingo y, bueno, innumerables, ¿no? No, 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 pero eso lo dice acá, no. Pero yo creo, no, no. Esa cosa, esa reacción al instante de la gente... Exactamente, fue mi marido 8 años, quizás lo vea de otro punto de vista, pero yo creo que de los dos últimos años el despegue de talento que pudo verlo otra generación también y del modo en que falleció el negro lo convierte en mito. Porque vos decime, si él estuviese vivo en este momento, en una cama babeando, ¿se acordaría a alguien de esto? ¿Vos decís que no? Pero estoy convencidísima. Claro, lo que pasa es que nadie puede pensar en el negro en esas condiciones porque era un hombre, me parece que tenía una vitalidad. Pero todos crecemos. Claro, lógico, yo soy una de ellas, yo también he crecido. Pero quiero decir que era un hombre que se ha cuidado, siempre es un hombre que se ha cuidado. Ha tenido la suerte de tener tres mujeres que lo han cuidado, que lo han amado, que lo han ido acompañando en la vida, cada una en su etapa. Entonces, no creo que hubiera pasado eso. Con el negro no se quiere, no hay que pensar. Él fue lo que fue, además tampoco murió con 30 años o 40 años, como sucede con los mitos. Era un hombre grande, ya estaba muy colocado, era un hombre que decía que estaba colocado dentro. ¿Pero qué pasaba con el negro cuando se apagaban las cámaras? Porque está siempre dando vuelta esta versión de que era un tipo realmente muy triste. No, 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 era un hombre serio. El negro era un hombre serio como la mayoría. Como casi todos los cómicos. Como los cómicos. Introvertido, introvertido y este... Y con un grado de timidez también. De timidez. Pecaba a veces en la calle de ser antipático. No lo era, era más tirando a vergonzoso. ¿Y en tu casa cómo era? Digamos, en la calle era antipático. Tenía picos. Y en tu casa capaz que estaba muy tranquilo. Muy tranquilo tenía picos de jugar. Jugábamos mucho, mucho, jugábamos. Jugábamos como dos chicos. A mí, bueno, me llevaba 27 años, evidentemente a mí se me bancaba un poquito más. Pero lo que pasa es que él no tuvo niñez, esto es lo que no comprende algunas personas. No tuvo la niñez que pudimos tener algunos de nosotros, de jugar con los autitos, nuestros amiguitos. Él tenía que salir a laburar, a laburar y a laburar. Ningún duravit, nada, nada. No tenía juguetes. Él, por ejemplo, hizo una fiesta cuando pudo poner en la pisa del conventillo donde vivía el cemento. Y ahí hizo una joda bárbara. Mirá vos, esas cosas. Con pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas era lo que el negro tuvo como niñez. Pero nunca renegó de su niñez. Ni tampoco era un tipo triste recordando eso. Ni resentido. Ni resentido. Luisa, ¿y es difícil después de haber trabajado con el negro en televisión, trabajar en televisión? ¿Qué pasaba después de trabajar con el negro? No, al contrario. A uno le queda un halo como que fue un elegido de haber trabajado con ellos. Yo creo que lamentablemente las chicas y los chicos que están ahora no tienen la dicha de haber podido trabajar con ellos. Porque a nosotros nos tocó la, claro, es obvio, la varita mágica. Yo trabajaba con ellos y con el negro iba a aprender, como cuando lo hice con porcer, como cuando lo hice con marrones. Ahora, el negro, es cierto que mientras ustedes ensayaban o practicaban la letra, él contaba acá, en una de las notas que le hacían, que se tiraba un ratito a dormir. Sí, sí, era virtual. Pero es que prendía la luz roja y de repente nos sacaba portales de las piernas y dormido. ¿Dónde estoy? El primer programa, te cuento que el primer programa que hice yo, el primero que hice con él, que fue en el Canal 13, era en Chupete, que hacíamos con mi hermana, con Gogo, que le mando un besito que nos está viendo. Resulta que él se sentaba, hacíamos un programa, hacíamos un sketch con Juan Carlos Calabró, ensayábamos el sketch con Juan Carlos, en el famoso dicho de, usted ha dado con la persona indicá, es el famoso dicho de él. Y se quedaba sentado y yo le decía al director, que era Gerardo Mariani, y le digo, Gerardo, pero no está Almedo. No, vos déjalo, que lo va a hacer igual. Primera vez que trabajaba con Almedo. Que en el tiempo que vos trabajabas en televisión con él, también estaba Ángel Cortés, que nunca lo nombran, que también era... Es el que hacía los sketchs. Hacía los sketchs y nunca nadie lo nombra. Es verdad. Y nunca nadie lo nombra, solamente nombran a Hugo Sofovich y eso me da bronca. Hay que reconocer también la gente que estaba como Ángel Cortés. Lo que pasa es que también era autor, uno de los autores de Coquito y Piluso, y tengo el honor de haber trabajado en Coquito y Piluso y que me haya dirigido, no dirigido. Albertito, ¿y cómo fueron las primeras imágenes? Sí, ¿cómo fueron, Albertito, las primeras imágenes? Digo, al empezar a crecer, no haber conocido a tu papá y empezar a conectarte por primera vez, ¿con quién era y con el fenómeno que es el negro Almedo? O sea, las primeras veces lo veía por televisión, me contaba mamá, después, viste, como que le empezaba a preguntar a mi papá, como, ¿dónde está? O sea, viste, al no tenerlo tiempo, a los tres años. A los tres años. Y me fue contando, viste, de a poco la fue cambiando la historia. O sea, primero, ¿cuál fue la primera historia? La primera historia fue a los tres años que él me pregunta, ¿dónde está mi papá? Bueno, tema, tema, porque estaba en la quinta y me acuerdo no tenía celular en ese momento, nada. Y dije, bueno, la madre salió. Entonces, dije, mirá, tu papá está en el cielo. Se la dibujé para un nene de tres años. Se cayó jugando y en realidad era mezcla de verdad con una historia real. Pero dibujándose era un niñito de tres años, te imaginás que no podía contarle la crueldad de todo. Crueldad en el sentido de los hechos, viste, de cómo pasó, de cómo sucedió, de minuto a minuto, no. Entonces, después, con los años, con el tiempo, él fue una persona, una personita que no tuvo que preguntar mucho. No tuvo que preguntar mucho. Y fue difícil para vos, Albertito, hoy es difícil. No sé, vas a algún lugar, viste, y apellido y nombre, y... No se falta que digas el apellido ni el nombre. No, yo no me veo igual. Sos igual. Sí, pero sos igual. Se puso contento con un... Este... Con un, este... Video que vio recién que Marcelo decía que... Uno de los hermanos, que nosotros en el informe hay que corregir, que éramos amigos, y vos, Luisa, estás de testigo. Con los tres mayores éramos amiguísimos y con pinches. Más o menos. Hasta que falleció el negro. Y ahora vimos una nota en el noticiero de América... Sí. ...que habló Marcelo y que decía que en algún momento se iban a encontrar. Y eso lo puso contento. Y yo sé que eso va a pasar. ¿Hubo contacto? ¿Nunca hubo ningún contacto? No, con ninguno. Y Nancy, ¿cómo ves ese día? Porque me imagino que... El día... Tienes ganas de que esté cercano. Yo estuve hace poco con Marcelo en el juzgado y me pareció que los dos habíamos crecido. Claro. O sea, éramos ya grandes, no teníamos veintipico de años, no éramos niñitos ni adolescentes. Y hablamos y... Incluso le toqué la rodilla a Marcelo. En un momento le digo, bueno, que te salgan las cosas bien. Y me dice, mira, no sé con vos, pero con... A todos me dijo, no sé por qué nos peleamos, me dijo así. Pero hay una realidad, Nancy. Digamos que hoy él no vio a sus hermanos. No, para, para. Entonces ahí es donde me dice... Pero con Alberto me gustaría que... Bueno, si se da en algún momento... Y yo creo que sí, mirá. Nancy, pero ¿por qué crees que se pelearon en ese momento? No, cuando muere alguien vos canalizás el dolor de diferente manera. Y yo creo que, bueno, habían... Estaban... Eran los montescos contra los capulescos, más o menos. Pero ¿qué pasa en todas las familias? Luisa también estuvo, viste, muy ahí en el borde y también estaba ahí. ¿Para dónde voy? Pero Luisa fue una mina de fierro que siempre estuvo a la domina. ¿No, en un momento se habló por pelea de herencia, también hubo eso? Y hubo, pero eso es normal cuando alguien fallece y queda un hijo post-morte. A mí lo que me interesaba, y lo voy a seguir sosteniendo hasta el día de mi muerte, que por lo único que yo peleé realmente de alma fue por el apellido del chico. ¿Y por qué estaba el cortocircuito con parte de la familia? ¿Por qué estaba con parte de los amigos? Me ponían palos en la rueda. ¿No te querían ver a vos con Olmedo? No, pasa que yo estuve separada. Cuatro meses de Alberto Olmedo, previo a su muerte. Cuando empezamos a reconciliarnos, que compra el departamento de Libertador, yo, se me aborta una temporada que estaba haciendo con Don Pelele, Bauleo, Camila Brissetti, Miguel Abud, y vuelvo a Buenos Aires, me llama Alberto para ir a Mar del Plata. Voy ahí y es donde pasa. Y después empiezan los por qué. Por qué no me fui con el avión al día siguiente, como me había dicho él, a las dos de la tarde, que me esperaba. Y por qué me fui con el auto y no me pegué el palo yo en la ruta, que casi me lo pego. Y nada, yo lo que te quiero decir, que el entorno que estaba con él, era el de la joda, el de la noche, las minitas, esto que aquello. Y obviamente esa gente te va a odiar. Y después hace un efecto domino, donde todo el mundo piensa que sos la jodida y la mala de la película. ¿Pero por qué? ¿Porque vos lo querías sacar de ahí? ¿O por qué esa gente sentía que vos no eras una buena compañía para él en ese momento? Mirá, si estuvo ocho años, no creo que sea tan inconsciente de estar ocho años un señor que me lleva 27 años, con una persona que no le convenía. Sí, ocho años con altibajo también. Con una separación de cuatro meses, que fueron el último año. Mientras estaba conmigo, Luisa te puede decir, íbamos a la casa de Luisita, que estaba el gordito, que nos preparaba comida, al negro y a mí. O el negro sí a salvo. Pero no habrá pasado, Nancy, que en el medio de esas peleas, digo... Uno puede estar en pisa puntualmente y vamos a sacarnos las caretas a los 20 años, porque yo nunca más doy notas de Alberto Almedo a partir de estos 20 años. Partamos de la base, que Alberto Almedo, antes de su muerte, tuvo dos años de un éxito fantástico. Cosa que no lo había tenido en su vida. En su vida tuvo ese olmedazo que él mismo se sorprendía de ver la gente en las butacas. Dos mil personas por día. Sí, un récord en la temporada. No, no, no. Y más. Y sí, 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 agregando. Estás hablando de una cosa comercial. ¿Cómo? Estás hablando por el lado comercial. Comercial. Porque el éxito Alberto lo tenía. Lo tuvo siempre, era nato. Nada más que la gente empieza a reconocerlo. La popularidad. Exactamente, a eso me refiero. Los dos últimos años. Esos dos últimos años empieza a juntarse con el... No a juntarse, sino a, digamos, a tener gente en su elenco o fuera del elenco que no eran santas ni eran santos. Eso es lo que a mí me da mucha bronca a veces cuando tergiversan historias que había cartas a la Romero. ¿Dónde están las cartas? Las estoy esperando todavía. Pero ¿sabes qué me llama la atención? El tema de los hijos. Los hijos después que falleció... Porque una cosa es el entorno, que esté enojado. Bueno, pero los hijos, digamos, es la sangre de él. No lo conocen más que nadie. ¿Por qué estaban tan enojados con vos? Y hay una muerte ahí. Hay una muerte de por medio. Y bueno, cuando se empieza una sucesión más, cuando empiezo el estudio de ADN, cuando se empieza a buscar la raíz de mi hijo, ahí los dolores disparan para diferentes maneras. Y yo los entendí y los comprendí. ¿Lo hablaste con él? ¿Lo hablabas con Alberto eso? ¿Estas cosas de no poder estar con la familia, de no poder estar cerca de los hijos de él? Yo estaba con los hijos de él. Con esa relación. Hemos viajado a Europa juntos, con los chicos. Cada viaje era un hijo con nosotros. Que ninguna mujer se lo permitió. Ninguna. Entonces saquémonos las caretas. Como también se ha dicho, ay, que había cartas para Susana Romero, que era el amor de su vida. ¿Dónde están las cartas? Yo todavía las sigo esperando. Sigo esperando un montón de cosas. Silvia Pérez confesó en algún momento. Silvia Pérez, cuando yo dije la verdad, realmente ella salió como loca diciendo, no, yo no tengo nada que ver, no tengo nada que ver. Y después, cuando entró en esa cosa de Saibaba, qué sé yo, agarró y dijo, sí, me bajó el alá de arriba y sí, tuve una relación. Confesó una relación. Claro. Entonces digo, ¿por qué me dejan siempre como mentirosa y la mala de la película? De pronto yo me quedé con los honores en este aspecto. Primero con la gente de la calle, la común. La común, la que no está dentro de este ambiente. Después, con el gordito Porcel, que gracias a Dios lo conoció Albertito, en Miami cuando lo llevé a Orlando. Con muchos amigos de él, pero de Rosario, con Portales, con un montón de gente que no tenía nada que ver con el puterío que se había armado ese año. Que eran los tipos que vos sentís que realmente... Gracias.